...de la Gran Radio de Santa Fe. Juanchi. Bueno, porque ayer se dio una hermosa noticia para todos los santafesinos, porque anunciaron los abanderados de la próxima delegación argentina a partir del 26 de julio, que comienzan los Juegos Olímpicos en París, en Francia. Son casualmente dos últimos medallistas olímpicos, una de ellas es la Leona Rocío Sánchez Moquia, medalla de plata en Londres 2012, y el abanderado de esta delegación será Luciano de Checo, medallista olímpico de Tokio 2020, hombre surgido de gimnasia Iegrima del 4 de enero, de nuestra ciudad, y el orgullo santafesino de que Luciano de Checo sea abanderado de la delegación, Cata. Y me imagino el orgullo para toda la familia, y ni hablar para papá, Ricardo, además con una extensísima trayectoria también en el deporte, en este caso en el básquet, y está en línea con nosotros, Ricardo, ¿cómo te va? Te saludamos desde Ahora Vengo, Alejandra, Juanchi y Beba, estamos aquí para compartir este momento. Buen mediodía para ustedes también, un saludo grande desde acá, un poco lejos en Salta, pero bueno, gracias por el llamado. El equipo está bien, ¿no? Salta básquet, preguntamos. Sí, está bien. Vamos, porque final de este año, así que contento. Todavía no está durando la alegría, pero bueno, ya terminó la temporada. Ricardo, bueno, me imagino que con mucho orgullo, ¿no?, de esta posibilidad que va a tener tu hijo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Aparte de orgullo, feliz, que él pueda representar llevando la bandera a tantos atletas que van al juego olímpico. Me imagino, bueno, me imagino como deportista que fui también, que debe ser el mayor logro que puede tener un deportista de poder llevar la bandera de Argentina a los Juegos, así que feliz por él, que después de tanto sacrificio, esfuerzo, desarraigo y mil cosas, que él pueda lograr esto que me parece re importante para su carrera. Va a ser histórica esta oportunidad, porque es la primera vez que la delegación argentina va a tener paridad de género. Antiguamente, o hace muy poco tiempo, fue Lucha Imar, Luis Escola... Era uno. Era uno solo, sí. Ahora paridad de género, 50 y 50, dos abanderados. Mirá vos. Por primera vez es una iniciativa que inició en los Juegos Olímpicos de la Juventud de acá en Buenos Aires. Ajá. Y por eso también, ¿no? Parte de la historia va a ser marcada que Luciano De Checo fue, por primera vez, en una paridad de género abanderado de la delegación argentina. Y además... Y Tegrego... Sí, Ricardo. Tegrego Rato es el primer jugador de bola argentino que llegó la género. Claro. Exactamente. A eso quería consultarte, Ricardo, porque vos sos hombre del básquet, Luciano es hombre del volei. El volei que tuvo su relevancia en el 88 con Sebul, cuando también se consiguió la medalla, y esta generación con Luciano a la cabeza, terminan consiguiendo medalla en los anteriores juegos, pero además vienen haciendo, año tras año, siendo competitivos permanentemente, siendo además él el capitán de esta selección. Además, ¿te viene sorprendiendo permanentemente o te viene en realidad llenando de orgullo permanentemente, me imagino? Sí, sorprendiéndome, la verdad que no. No. Luciano nos tiene acostumbrado a todas estas cosas que vos manifestaste antes. Luciano, ya hace varios años que la selección argentina está dentro del top 10 del mundo, que ya por ahí no se le da la trascendencia, pero es muy grosso que un equipo de Argentina, una selección esté dentro del top 10 de varias temporadas. Y después que no me sorprende, porque vienen de ganar el sudamericano en Brasil después de 30 años, fue campeón panamericano en Toronto, él en su carrera profesional ganó mucho en todos los lugares, bueno, en Italia ganó Scudetto 3 o 4, Copa Italia, Supercopa, bueno. La verdad que me parece que para destacar es que la selección esté a nivel mundial catalogada dentro de los 10, creo que es lo mejor, y con una camada de chicos que, bueno, Luciano ya se le... ya son, me imagino que deben ser los últimos cartuchos, porque ya 18 años en la selección, 18 años sin vacaciones, 18 años con un montón de cosas, me imagino que está muy bueno que pase esto y que ojalá tengan una posibilidad nueva ahora en París y que se pueda confirmar o que se pueda ser competitivo en una zona muy difícil, pero que los chicos, bueno, todos los días nos sorprenden y logran cosas, así que ojalá que esta sea una vez más que lo puedan lograr. ¿Pudiste hablar con él desde que se enteraron de la noticia ayer? No. El padre no contesta, no contesta el teléfono. No, imagínate, me llamaron ustedes a hacer para ver lo de la nota, no habla conmigo, imagínate con los medios. La madre, tal noche hablé con la madre y también estaba molesto, va, nosotros le mandamos un mensaje, va, yo le mandé un audio, y la señora, me imagino que también. Nosotros hablamos a las noches generalmente, ¿te comunicaste con Luciano? No, yo tampoco. Bueno, así es tu hijo, me pasan facturas. Claro, claro, ahí te pasan facturas a vos. No es para defenderlo a él, pero bueno, debe tener explotado el teléfono. Me habló mucha gente a mí, también pidiéndome si puedo, pero bueno, yo le paso el número, después él debe estar explotado, así que todavía yo no hablé. Lo que pasa es que empezamos a charlar y sabiendo de toda la trayectoria de Luciano y todo lo importante que fue y que es para el vole y para el deporte argentino, que cuente lo que contó del trabajo en salud mental que tuvo que hacer y que sigue haciendo, porque hay situaciones de mucha exigencia, de un deporte de primer nivel, de primerísimo nivel, que te pone en un lugar de mucha tensión. Me imagino que fue importante para todos, creo que nos tocó a todos y que abrió, cuando hablamos de este tema, explota el mensajero con gente que de alguna u otra forma se siente identificada con lo que le pasó en esto de la salud mental, de sentir que por ahí no podía dormir, que no se sentía cómodo. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Nosotros también un poco sorprendidos porque nadie sabía nada. O sea, nosotros, bueno, nosotros somos una familia bastante unida, si bien estamos separados todos. Yo trabajo en Salta, mi señor en Santa Fe, mis hijos en Europa. Pero a pesar de eso tenemos una gran unión y tenemos una gran afinidad. Y él, nosotros como padres, a pesar de que ellos ya son grandes, tenemos las mismas preocupaciones como si fueran chicos, si bien son grandes, pero él para que nosotros no nos preocupemos de más o algunas cuestiones seguramente lo tuvo internamente y no nos comunicó. Nosotros nos enteramos mucho tiempo después. Lo que no se toma dimensión por ahí es la cantidad de situaciones de estrés y de presión que vive un deportista realmente de élite. Acá muchas veces en Argentina no se habla tanto, salvo de fútbol, pero lo que son top realmente, los Ginoviles, los Ecolas, en este caso Luciano, que hace mucho tiempo que es considerado de los mejores jugadores del mundo, viven todo el tiempo situaciones de estrés, de presiones en sus clubes, que tienen que salir campeón, en la selección, que tienen que clasificar para alguna competencia olímpica, que tienen que jugar finales de campeonato. Y bueno, en algún momento todo eso explota por algún lugar, a algunos le atacan de una manera diferente, a otros de otra. Luciano se ve que en ese momento no lo pudo manejar, la pasó realmente mal, en un momento muy complejo, porque bueno, se jugaba en las finales medalla de bronce y anteriormente y post medalla de bronce, llegar a su club en Italia con todas las presiones de jugar Champions, de jugar Scudetto, bueno, en algún momento esa presión explota por algún lado y él, como dice él en la nota, no deberían hacer lo que hizo él, que es no hablar, no consultar con especialistas y todo lo demás. Pero la verdad que si nosotros nos hubiésemos enterado, también lo hubiésemos pasado mal, lo hubiésemos estado preocupados. Pero bueno, él lo pudo canalizar, lo puede contar, ojalá que ese relato ayude además a otros deportistas de ese nivel a que hagan lo que no hizo él y ojalá pueda ser de ayuda para todos. Ricardo, sin dudas que, mi nombre es Beba, sin dudas que esto ayuda no solo a los deportistas, sino a las personas en general. Hablar de salud mental es algo sumamente importante y más desde el lado que lo habla él, como contando lo que vivió y punto. Así, sin más, me parece que es mucho más cercano para una persona estar escuchando eso que por ahí un profesional hablando de cuáles son las cosas que te pueden pasar en cuestiones de salud mental. Y sobre esto te quería preguntar, ¿cómo es la actitud de ustedes ahora? ¿Están un poco más alertas? ¿Dialogan un poco más de lo que les está pasando? ¿Tuvieron que cambiar ciertos hábitos con respecto a esto? No, la verdad que no. Nosotros lo tomamos como que ya pasó. Sí hablamos una vez de que no se comporte de la misma manera y que puede contar con nosotros para lo que sea y que obviamente nosotros somos los papás y la hermana también, pero nosotros estamos para ayudarnos, para contenerlo y para poder solucionar de alguna manera externa lo que a él le puede llegar a pasar y que no cambiamos hábitos porque tenemos comunicación continua, mi señora viaja habitualmente a visitarlos, tenemos videoconferencia todo el tiempo, pero no cambiamos demasiado los hábitos. Ricardo, yo te quiero consultar en base a esta situación, si él también desde sus inicios, desde que era joven, adolescente, él era una persona así exigente en lo que hacía, todo el tiempo lo hacía, si tenía que hacer algo, ser el mejor en eso, como exigiéndose en cada disciplina que él ejercía en su vida misma. Sí, sí. Siempre fue bastante exigente con él mismo, pero no del hecho de ser el mejor, pero sí hacerlo al... A lo mejor que puede. Al 100%. Bueno, él creo que en una nota lo refleja, él no sé si tenía temor, pero sí tenía por ahí un poco de preocupación como iba a tomar yo el cambio de deporte o la decisión que él realmente quería y bueno, fue más simple de lo que él pensaba porque obviamente que yo ligado al básquet tanto tiempo y seguir ligado ahora con 60 años y todo lo demás, obviamente que me hubiese gustado que Luciano juegue al básquet, pero en realidad como papá, como papá que soy, lo que tenemos que buscar es que Luciano, en este caso, haga lo que realmente le gusta hacer, no lo que quieran los padres que hagan. Cuando él nos planteó, yo lo tomé muy bien, o sea, le dije esto casualmente que hablábamos recién, que él ya había tenido una experiencia de desarraigo y no le había ido bien, que ahora que sepa que se iba a un lugar más lejano y más complejo para que nosotros lo acompañemos, pero que lo tiene que hacer al 100% y siempre dando lo máximo que puede, sus posibilidades y con los valores que le habíamos inculcado nosotros como familia. Y bueno, creo que él eso lo que buscó y a él le costó mucho al inicio porque generalmente en el vole están los hijos de los ex jugadores y la gente que estaba ligada más al vole y él venía del básquet, así que a él le costó siempre el doble, pero lo logró solo con mucho, como dije antes, con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, con mucha mentalidad. Él es un chico que se fue chico, pero tiene una maduración para la edad que tiene importante, pero eso porque se forjó solo, sin que nosotros le estemos solucionando las cosas y bueno, se ve que él lo hizo bastante bien y se destaca en demasía ahora. Ricardo, ¿los clubes le dan importancia al tema de la salud mental hoy por hoy? Distinto, digamos, en la República Argentina me refiero. Y en distintos deportes también. Y en distintos deportes, en distintas disciplinas. ¿Se le da un espacio hoy al tema de la salud mental? ¿O nos falta todavía recorrido? No, no. Recién ahora, me imagino. Capaz que ahora, como se dispara este tema, se habla un poco más, pero después, más adelante, viste, se diluye, como todas las cosas. Pero se incorpora, por ejemplo, a un psicólogo, a la... Yo sé, en algunos, yo por ejemplo, casualmente este año acá en Salta Vázquez incorporé uno, pero no es habitual que tengan todos los clubes, por lo menos en la Liga Argentina, un psicólogo, en la Liga Argentina, posiblemente en los equipos de mayor presupuesto, seguramente que sí. Pero es... La verdad que no es por lo de Luciano, porque yo ya lo hice este año. Hoy el... No sé si el deporte pasa por otra faceta, pero hoy tenemos que estar hablando los entrenadores, y por eso yo lo hice, porque tenía algunos problemas con algunos chicos. Hoy nosotros nos capacitamos en estados de ánimo, en emociones. Hoy pasa un poco por ahí, que un jugador tenga la posibilidad de rendir mejor de una manera u otra, por distintos problemas, por distintas cosas. Yo lo incorporé al psicólogo este año, pero con una función de mayor importancia, haciéndolo partícipe del cuerpo técnico para que él se sienta importante. Porque bueno, yo tenía... Tuve un problema con un jugador por problemas sociales, tuve un problema con otro jugador que venía de una lesión larga, tuve problemas con chicos que estaban bajo de la autoestima. Entonces, a pesar de que uno lee, pero no es especialista, entonces siempre hay que nutrirse de especialista, que conozcan el tema, y que te ayuden a hacer mejor a vos como entrenador, y que los ayude a todos como cuerpo técnico. Me parece reimportante, la verdad. Ricardo, te agradecemos muchísimo esta charla, con Ahora Vengo. Muchísimas gracias y felicitaciones por este orgullo que seguramente están sintiendo como la familia de Checo. No, gracias a ustedes por llamar. Un abrazo grande. Chau, chau. Chau, chau. Ricardo de Checo, el papá de Luciano de Checo, que además tiene una amplia trayectoria. Sí, hoy entrenador de saltabásquet. Exacto, en el básquet. Fue entrenador de Colón, Ricardo. Claro. Fue el primero en la reaparición de Colón en la Liga Nacional. Ajá. Estuvo trabajando acá en Santa Fe. Y también entrenador de élite, como comentaba Vale Amaya, y que también va a tener este tipo de situaciones por las que atravesar. Y bueno, bien mencionaba recién que él incorporó el psicólogo también al... Gracias por ver el video.